Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saías. Hoy hablaremos de un juego que al puro estilo de Animal Crossing, llegó a darle sentido a nuestras vidas en esta época de cuarentena. Hablamos de un juego más en la lista de juegos competitivos masivos online, pero que supo ganarse su propio lugar con pintorescos personajes, curiosos escenarios y retadoras etapas que te harán partir en dos tu mando. Esto es Xenoletas, por Xenomenoide presentando la neta de los frijolitos que caen. Fall Guys, adelante por favor. Fall Guys es un… es un… ok… ¿Ubicas el Grand Prix, el Juego de la Oca, Wipeout, Ninja Warrior, la carrera de botargas de otro rollo o cualquier juego de concursos japonés donde el dolor ajeno es la principal atracción? Ah pues los chicos de Mediatonic con las guías de Devolver Digital lo volvieron un juego en línea más royal, donde una buena dosis de habilidad, una pizca de adrenalina y una tonelada de azar serán los ingredientes para ganar una miserable coronita que podrás cambiar por atuendos más bonitos y presumirlos a tus amiguitos. Al puro estilo de los juegos que se divierten con las físicas y las animaciones como de marionetas de trapos tipo Gang Beast, Good Job o Octodaf, en Fall Guys controlaremos a un divertido frijolito que podremos personalizar al nivel del color, texturas, disfraces y bailes. La finalidad del mismo es sobrevivir a una carrera de más de 60 gentes luchando por clasificar y ganarse un lugar en la siguiente ronda, siguiendo así hasta coronarse como el único campeón. Los minijuegos van desde las carreras con obstáculos, puertas traicioneras, suelos movedizos y trampas, hasta los juegos de memoria, carreras en equipos, pruebas de reflejos y las siempre populares pruebas de conseguirte una cola robándola de alguien más. Esa bonita mecánica que después de pasar más de 3 minutos corriendo como poseído por todo el escenario, en los primeros en quedarse con la coronita. Aquí puede llegar a ser muy frustrante perder aun habiéndolo hecho todo bien y quedando a escasos 2 centímetros de ganar por fin, tras miles de horas de juego. O también puede ser un afortunado de probar suerte y habilidad en el Hexagonia, la torre de bloques que desaparecen tras ser pisados dejándote caer y caer hasta morir en un mar de pepto bismol. Aquí el ganador es el último frijolito que logre quedar en pie. ¿De qué carajos son los? Estas pruebas cuando salen, la última prueba antes de... Ah, ok, antes de ganar. Ok, ah, no, sí, sí, sabía porque es que yo prefiero salirme en la penúltima o en la antepenúltima prueba para dejar a otros que ganen, obvio, porque sé de muchas personas que son felices cuando las dejas ganar. Ay, qué buen tipo soy. El apartado sonoro, pese a ser limitado, es adictivo y te encontrarás más de una vez tarareando las rolitas de este juego a mitad de tu videollamada con los chicos de tu trabajo o escuela. El juego te permite invitar a tres amigos a unirse a tu histeria y pese a no cambiar nada a nivel mecánico, sí logrará agregarle interés al progreso de las partidas ya que pese a que serán equipo, al final siempre ganarás solo uno. Dentro de la arena de combate nos encontraremos a diversos tipos de personas, la corro como si no hubiera un mañana, cuyo objetivo solo es, pese a todo y contra todo, correr y conseguir calificar hasta ganar. También están los abrazos gratis, que nos recuerdan a las personas que en la antigua normalidad salían a las calles a regalar abrazos y sonrisas en las grandes ciudades esperando cambiar el mundo. Ah, qué belleza de época. La gente en Fall Guys replica esta mecánica pero con una finalidad opuesta, ya que los que abrazan generalmente tratarán de tirarte o impedirte cruzar la meta, hijos de mierda. También tenemos a los odio el trabajo en equipo, los cuales son perfectos para estorbarte en los juegos de empujar una bola entre todos, en los de robar huevos o en el favorito de nadie, los minijuegos de las puras colas. Y hablando de colas, también hay uno más donde hay que evitar que te gafen. ¿Gafen? Según la RAE, gafar es arrebatar algo con las uñas o con un instrumento gorbo. Que es lo mismo que el de las colas pero al revés, donde te va a dar roña o algo así. Si bien el juego no es free to play, no dudamos que en algún momento esto pueda cambiar haciendo felices a todos los niños rata del mundo. Si bien el juego no es cross platform, no dudamos que esto cambie en el futuro también, haciendo felices a todos los niños del Nintendo Switch, cuyos amigos todos juegan en Playstation o Xbox. Si bien el juego aún no sale para la consola de Nintendo, no dudamos que esto cambie pronto, agregando la posibilidad de poder llevar la diversión hasta el baño. ¿Por qué cuando un juego popular llega a Switch siempre usamos la referencia de jugar en el baño? O sea, no güey, ¿cuánta gente es feliz jugando en el baño? ¿Neta? ¿En serio es algo? ¿Ese tipo de actividades? Yo nunca lo hago. Mucho. Si bien el juego no es nuevo, ni en el terreno gráfico, ni estético, ni de diseño, ni musical, ni mecánico, sí logra hacerse su propia personalidad ofreciéndonos diversión sin tratar de ser pretencioso ni tratando de hacerle competencia a Fortnite de nuevo. Sí, te estoy hablando a ti, Hyperscape. Fall Guys es ese chico popular que luce como el resto de los demás compañeros, pero este es buena onda y te regala dulces, y todos lo aman. La variedad de minijuegos es poca si lo comparamos con un Mario Party, y después de varias horas jugando puede sentirse un poco repetitivo, y si lo juegas en solitario puede que no te atrape y te aburra pronto, sin embargo, creemos que muy pronto se irán agregando minijuegos y no dudaremos de lo divertido que será jugarlo con amigos. Cómprenlo o no, ya saben que nos vale porque sí, este juego no es gratis. Ay, qué pedo con la gente de hoy en día que compra un iPhone y ya cree que todo lo merecen gratis. Estoy hasta la... Madre. ¡Naaaaa! 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 ¡Caco de esa boca! ¿Cómo? ¡A-agarte a... agarra... agarra... ¡No, el Titanic, el Titanic! ¡Para qué, el... ¡No, no, 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 no! ¡No, wees! ¡Tita! Ese... ¡Ihhh! ¡Naaa! ¡No, no, no! ¡Eliminados! ¡No, eliminados! ¡Él, eliminados! ¡Ah! ¡Listán! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! Nadie me dijo, nadie me dijo que era agarrar la corona, yo ya había llegado ¡Suscríbete al canal!